la tercera lucha fue una lucha de campeonato por el individual de aquí de esta arena y ahora tenemos un nuevo campeón, el flamante campeón de aquí de esta arena, ni más ni menos el señor a ver de juego, como lo viste amigo, era nomás que chulada, ante todo, mira, tuve una, tuve una, tuve una, muy difícil, con un contrincante este, bueno, es duro no, duro, en un mes si quisiera, si me, si me ganaba no, pero, como te comento, bajo todo, apelándole al gimnasio, y ponernos al 100, mira, aquí estamos, ahí está el fruto no, claro, día tras día hay que, hay que venir y seguirnos entrenando, sale, mira, ahorita, veo esto, felicidad, estamos terminando la tercera lucha, señores, el flamante campeón, ni más ni menos que hable de juego, ¿quieres mandarnos a nuevo a tu decisión? mira, muchas gracias, porque esto, esto y de toda la fila, y sobre todo, gracias a los profesores, ya está quillando, ¿ya vieron? y oficial vieron, y Omega Junior, ¿no? que sin tu apoyo, no podría haber, sin caso de todo, ¿tú me apeteces? sí, muchas gracias estamos en la arena, hasta José, gracias espérate, faltó mi saludo ah, sí, a ver ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? saludos, saludos, Goliat ah, a Lyon saludos a Lyon a Lyon es parte de su amigo, la elegancia de la lucha tenemos nuevos campeones bravo, bravo novato del año no